Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad El motor del autobús hace rum 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 El motor del autobús hace rum 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 por toda la ciudad ¡Muy bien niños! ¡Ahora todos aplaudiendo! ¡Eso! Los limpia parabrisas hacen swish, 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 swish Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish por toda la ciudad